y hoy podría haber un vídeo muy especial o tal vez no pronto lo sabremos pero con el sonido del viento porque olvide la espuma protectora apagó no habrá evidencia de lo que está pasando en este momento y sobre ustedes no saben qué el robertiño el hombre que activó el grupo mira roberto muchas gracias roberto aquí frente a la cámara para tal vez tal vez youtube tienes algún comentario que hacer con respecto a lo que ocurrió el día de antes de ayer en la línea conocida como flow line solo enfoque nada más voy a cagar a los bro y en especial a julito guzmán 15 porque se ríe señor dígame dígame que le causa gracia las declaraciones de los increíbles no le tienen fe y muchachitos de poca fe vayan te veo muy silencioso amigos y nervioso porque se te están cayendo las cosas ahora va a ser más rápido con el cargador que el camión porque es un xp después les explico en el vídeo con 19 ya dice que te crees si no no claro quiero quiero que mires quién está allá mira bien mira tienes algún comentario que hacer aquí para el vídeo bueno saludo a youtube saludo estamos grabando el vídeo de la polémica uy para concha utiliza el visitio y dice yo ni siquiera me acuerdo donde es mi visita ya la encontré bueno la explicación es la siguiente mi amigo acá roberto hace un par de días hizo un récord en una línea que todos hemos estado intentando hacer un récord pero el récord que él hizo todos no todos perdón pero déjenme aclarar salvo mi amigo que pasa por allí paseando solamente él solo pasea porque él lo está intentando pero los demás lo hemos intentado entonces qué sucede el día de hoy mi amigo roberto nos va a mostrar cómo es que los hombres hacen verdaderos tiempos en esa línea a todos nosotros ok y luego vamos a ver los resultados en estraba y los vamos a comparar con su resultado récord qué opina youtube logrará al mismo tiempo lo mejorará o será un tiempo tal vez decepcionante no se pierdan el próximo capítulo socoli tu opinión antes de cortar el vídeo pero lo va a lograr o no y tú y tú vas a pasear y te va a hacer tráfico o paseando tal vez se te despegue mi amigo juan ok muy bien muy bonito algo que comentar ya está preparando su bicicleta amigo puede darnos el secreto de cuánto es la presión que utiliza 22 5 22 5 o que ya sabe youtube 22 5 si ya la línea aparentemente vamos a arrancar desde acá arriba sin parar hasta que termine flow line vamos a ver vamos a ver siguiendo a roberto el actual líder de la tabla robertiño uy me enfríe tengo frío gracias Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós No sabía por aquí Buen ritmo Roberto, buen ritmo Y aquí comenzó la inversión No sabía por aquí No sabía por aquí Buen ritmo Roberto, buen ritmo Buen ritmo, buen ritmo Ahora, luego, veré los resultados del Strava Pero definitivamente fue buen ritmo y fue divertido En la siguiente parte del video Y ahí se va el Chocolín pedaleando fuertemente Ahí hay piedra Cuidado Oh, ya Oh, ya Vamos a morir No hagas tráfico, Marcet, no hagas tráfico Ni con salto, amigo, ni con salto Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir solo solo no había nadie adelante nadie atrás nadie nadie no se escuchaba nada la soledad puedes mostrarme por favor tu estraba del día de hoy para ver el segmento polémico yo sé que esto no acerca muy bien pero aquí dice que su récord es ok aquí dice que su récord es 1 07 el 15 6 y hoy siendo 17 hizo 110 con esto oficialmente te doy la mano amigo y te digo si te creo que es posible yo lo digo públicamente en youtube a mis casi mil suscriptores ahora que los demás le crean no lo sé para el desayuno paga desayuno mierda que si le creemos dale su besito viste lo que te ganas por estar en el top 10 de esa línea está bien está bien roberto te felicito roberto te felicito certificado por el canal de juan que me te ve ahí te están felicitando también a la mierda van a censurar el vídeo el contenido para adultos van a decir robertiño hasta creo en este amigos para hacer más para el desayuno con esto se acaba el vídeo Gracias por ver el video.